Hola, ¿qué tal fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sainz de Los Terreros, hoy es 20 de enero de 2021 y os voy a comentar un nuevo concepto, un nuevo concepto en el mundo Bueno, no sé si existe, si no hemos inventado pero os quería comentar el InCommerce, que es el InCommerce I-M-Commerce, igual que existe el E-Commerce, E-Commerce, Comercio Electrónico está el InCommerce, ¿qué es el InCommerce? Pues el I-M es Instant Messaging, que es las plataformas, aplicaciones de mensajería instantánea como puede ser WhatsApp, Signal, bueno, tantas que hay ya, la más conocida es WhatsApp, pero hay muchas otras pues realmente es realizar una ventas, comercio electrónico pero a través de las aplicaciones de mensajería instantánea como digo, no sé si existe y por qué os lo comento porque estamos en Udecta Corporate, dentro de un proyecto muy interesante que os iré dando más información, poquito a poco sobre cómo avanzas este proyecto creo que es muy interesante para ayudar al pequeño comercio, para ayudar a las pequeñas tiendas a realizar comercio electrónico a través de la mensajería instantánea a través de WhatsApp, Signal, tantas otras que existen plataformas de mensajería y creo que es una gran idea, creo que es un proyecto muy interesante creo que vamos a ver cada vez más desde el pequeño comercio, una panadería una librería pequeña tantos negocios, el pequeño comercio que está tan indefenso que para muchos, a día de hoy incluso es complicado hacer una página web, hacer un comercio electrónico pues bueno, ya hay herramientas y aplicaciones de venta por mensajería, por mensajería instantánea venta a través de este tipo de aplicaciones entonces esto era lo que os quería comentar Incommerce, un concepto que hemos bautizado internamente como comercio electrónico a través de la mensajería instantánea pronto novedades un abrazo a todos fuerza y ánimo vamos gracias